¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, un vídeo bastante especial ¿Te has fijado que digo vídeo y vídeo en la misma frase? Es como, chicos, tengo que acostumbrarme a uno Pero bueno chicos, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos No olvidéis apoyarnos con muchos likes, que os suscribáis tanto a mi canal como al de mi link que tenéis en la descripción Que estás a cuánto, menos de 30 mil, ¿no? Menos de 30 y algo mil De llegar a los 4 millones de suscriptores Y vamos a hacer algo especial, y es que vamos a mezclar slime con cosas raras Con brillitos, no sé cómo se llaman los brillitos Mmm, brillitos Con brillitos, eh, squishies, ¿se llama squishies? Sí, se llaman squishies Squishies, y un montón de cosas más Corre el rumor de que el slime con el squishy, no sabemos qué pasa Voy a ver si se mezcla normal, si se mezcla raro Pero lo dicho chicos, como siempre, no olvidéis apoyar el vídeo con muchos likes Suscribiros, esta vez sí que sí, muy importante Y vamos a ver qué sale Hola Hola Mira chicos, tenemos el slime Y hay que decir una cosa Eh... No lo hicimos No, fuimos muy vagos Me estoy volviendo las manos porque es como... Huele raro este slime Sí, fuimos muy vagos y decidimos no... No hacerlo, sino comprarlo en botecito Y hay que decir que sale más barato comprar estos botes que hacerlo Porque el líquido de lente de contacto... Sale caro, sí, sí Es caro Aquí tengo un poco de slime, fijaos en estos chicos Es como... Y vamos a juntarlo todo No, ponelos por separado con cosas distintas, ¿o no? Yo quería hacer una gran masa de slime Pero bueno Sí, pero ¿por qué no los vas juntando? Primero tipo mezclas dos cosas Meclas dos cosas Y después mezclas todo junto Me gusta tu idea Además voy a hacer una cosa Tenemos ahí No enfoques ahí Pero... Chicos, es que... Es que está el señor Pato ahí Con cara de... Es vos quiero morir Con cara de... Literal con cara de quiero morir Y vamos a mezclar cosas Y ya tengo mi primer problema ¿Cuál primer problema? Y esto nos lo regalaron Es súper genial Sí, tenemos que encontrar como... Tengo que encontrar como colgarlo Lo voy a utilizar ahora para romper Daniel Ah, pero esto... Yo creía que esto era tipo para pajita o algo No O para romper un vaso No, eso se cuelga y gira Se cuelga y gira Y es un adorno para el patio ¿Para qué lo quería poner yo en un vaso? Gira con el viento Capaz me gustaría ponerlo en un vaso Ah, sí Sí, bueno, aquí podemos ponerlo, la verdad Es decir... Y quiero que elijas tú el primer color A ver... Rojo con rojo no porque no se va a notar Yo diría que dorado o plateado Dorado Ok Ya está Chicos, vamos a ir mezclando un montón ¿Qué es eso? Eso es como purpurina, ¿no? Sí Es como... Son brillos Es como purpurina Voy a dibujar una L de lina Ah, pero es como plasticola, ¿no? Claro Es como plasticola pero en brillo Y vamos a ver cómo queda Luego esto lo voy a remover todo Hecho una L Es una L de verdad Ahí está Ahora sí es una L Y ahora vamos a rellenarla Vas a vender un montón, ¿no? ¿Qué? Voy a... Chicos, lo que voy a hacer es, literal, poner un montón de cosas y mezclarla y a ver cómo queda Lo voy a empezar a mezclar ¿Estás lista? Sí ¿Estás lista para esto? A ver qué pasa No, para, 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 mira esto Mira esto, qué guapo No, para, para, para Quedó en el medio Quedó... Uy, me estoy manchando pero quedó bastante en el medio Tenés que hacer que llegue para todos lados ahora Se está como tornando medio naranjita, ¿no? Sí, se está empezando a poner raro Voy a echar más aquí Es como... Enfócate cámara Ahí está Necesitas todo el bote para que cambie un poco de color igual No, 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 no Se está, se está... Queda un efecto copado igual, creo, porque... Mira esto Hay partes donde está súper... Sí Es como, hay que echar mucho, porque hay que echar bastante Eh, no estás preparada para esto Pero es que queda bien, mira Bueno, ahí está la mancha, esta Que quedó ahí A ver, creo que es hora de introducirlo por aquí Y es como... Uy Escupió Vale Ahí está ¿Puedo hacer yo un poco? No Oh ¿Quieres hacerlo? Un poquito En el siguiente, en el siguiente Bueno, está bien Vale, voy a estrujarlo, chicos Voy a... Ya sacó todo lo que tenía Ahí está Lo más lindo que vais a ver nunca ¿El slime? Te estaba diciendo a ti Ah Eh, quedó bien el slime, miren Está quedando bueno Está quedando como un efecto brilloso raro Sí, porque es como... Queda el dorado, pero queda mezclado, queda lindo Es como muy raro Y lo que vamos a hacer ¿Qué quieres mezclar aquí? Eh, acá Eh, no sé si probar con squishies Proba Proba Lo pruebo, lo hago A ver si realmente es eso Lo hago, maldita sea Lo hago Que se destruía el squishies Proba Mirate esto Quedó re bien Es una locura Está bien Ahí está Umi haciendo desastre Si escuchan ruido de fondo es Umi Es como, Umi, ¿por qué me estás haciendo esto? Luego quiero probar el azul Pero tenemos un squishy Aquí comprado especialmente para la ocasión Y tenemos otro trozo de plasticola De plasticola De slime ¿Cómo plasticola? Ahí está Salió como una gelatina Ahí está Decía como que se le retía Yo no creo que se derrita esto A ver No pareciera, eh Uy ¿Qué onda? Quedó recubierto Mirate esto No, qué loco Pero no Ahí en el medio No se desarma No, no hace Como que no hace No hace nada Simplemente queda Literal Queda en el medio Tipo así O sea, está Está el squishy en el medio del Y no hace No hace nada Simplemente se No Dani está intentando llegar al squishy Literal, chicos Se puede sacar Es decir Es como cuando te digo Que se puede sacar Es que ya está limpio de nuevo Es que está como ¿Y dónde habíamos escuchado eso De que se deshacía? Lo había No sé si lo había visto Es que Puedo partir uno y poner pedacitos Tal vez no era slime ¿Entendés? Tal vez era otra cosa Que parecía slime Claro, capaz el slime Hecho con slime Slime hecho con slime Perdió color O sea, no lo desarmó Capaz pierde el color Pero sí le hizo que Deje como Deja su color Pierde color ¿Va dejando color ahí Pegado? No sé si pierde el color Vamos, vamos, vamos Lo va a dejar sin color Lo que le saca es eso El colorante al parecer Claro A ver, voy a removerlo así Tipo No, bueno chicos Tampoco es que Para, para, para Para, para, para Dame un segundo Voy a agarrar esto Eso es tintura para el pelo Voy a mezclarlo Con tintura para el pelo Ok Eso es tintura para el pelo Que nunca usé Esto puede ser Cuidado con la mesa Que vas a manchar toto Esto puede ser Bastante extraño ¿Vale? Es tintura que me regalaron Para que me tiña De color violeta Las puntas Pero no puedo por ahora Así que Porque me quedo pelada Básicamente Chicos Creo que me pasé Sí, creo que sí Creo que Y no quiero manchar Y es como Pero a la vez quiero darle color Al slime No, pero mirad esto ¡Ah! Quedó en el medio La tintura O sea, quedó ahora como Me manché Encapsulada En serio Sí, chicos Pero creo que no da ese color No, no, para, 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 para Una mancha ahí en el medio Para Porque ahora, chicos Lo estoy Esto Parecen golpes Que les tiran Esto como cuando haces una pizza Y tienes que dar golpecitos a la masa Lo está tiñendo, chicos Se está tiñendo el slime Este es igual Mirad esto Se está quedando violeta No, está buenísimo No quiero manchar No, no está manchando, eh El slime pasa a ser violeta Mirad esto La tintura La tintura está manchada Sí, mancha ¡Ah! Ya manchó el mantel Chicos Así no A ver Creo que la tintura Lo malo es que va a manchar Sí, todo el rato Es decir Se te queda la mano lila Violeta Violeta hacia lila Dani no va a poder No va a poder sacarse ese violeta De las manos durante dos días Mirad esto Está quedando muy, muy, muy raro ¿Qué te parece? Umi está jugando Umi está jugando Umi está jugando Sí Chicos Se acaba de salpar esta chica No, ¿qué estás haciendo? ¡Qué loca! ¿Pero cómo haces eso? No, no, no Se le fue Se le fue Ya está Se le acaba Me van a quedar las manos violetas Se le acaba de ir completamente ¿Qué haces, Evelina? Lo remuevo Lo remuevo Y lo re... Desapareció Desapareció ¿Para dónde está mi...? No te la puedo creer Acá, acá, acá Está, acá, acá, acá No te la puedo creer Echa más Espera, no, no Acá no Echa en otro lado Por acá ¿Vale? Chicos, vamos a echar más ahí 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 Y a ver, vamos a... Sigue removiendo Me encanta porque ya esto es como Ya no se entiende ni de qué color es Terminó siendo violeta Creo que literal el slime va a acabar negro No sé, pero empezó rojo Terminó violeta Ahora es violeta con... Ahora es violeta con... Con plateado Hay que echar más Yo creo que hay que echar más Pero es violeta Ya no quedan rastros de rojo Chicos, hay que echar mucho más Ahí está A ver, a ver Mmm Dale, remueve Estoy removiendo, estoy removiendo Estoy intentando hacer que se pase para varios lados Cosa de que quede bastante más Mira No, igual es... Este es re galaxia, eh Sí Y además con el tinte rojo Más lo violeta Más todo queda re bien Me parece que queda... Que queda genial A ver Voy a intentar echar un poco más Por algún lado que no tenga Chicos, solo quiero deciros una cosa ¿Cuál os está gustando más ahora mismo? ¿El violáceo o el rojo? A mí el rojo es que literal me tiene fascinadísimo como quedó Mira eso Porque se hizo como rojo con coso Quedó naranjita Quedó muy bien Pero porque le pusimos también mucho Y lo estuvimos batiendo bastante O sea, mezclando bastante Sí Ahora este El tema es que tiene partes como más rojizas Partes más violáceas Así que como que hay que creo que batirlo más Como para que se funda todo y quede así Battle slime Sí, yo voy a hacerlo Ey, miren cómo quedó Es genial El violeta también quedó bien ya Y el... ¿Cuál les gusta más a ustedes? A mí obviamente el violeta Porque... ¡Ah! Se agarraron No, no los juntes No era la intención No los juntes Tenés el rojo Sí Y mira El naranja O sea, el rojo con dorado Y voy a mezclar los tres Y el rojo con... Y el violeta Ese es el definitivo Y voy a empezar con el azul En serio, vas a mezclar O sea, vas a... Sí Sí, lo voy a hacer Vas a hacer eso Te va a terminar quedando marrón Viste que generalmente No sé por qué se desenfocó todo Ahí está Generalmente cuando juntas todos los colores Queda marrón O negro Color caca de normal Sí Chicos, ahí está Quiero juntarlo bien Ahora ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo arte, Belina Parece que está haciendo un burrito De slime ¿Cómo que un burrito de slime? Es que por como lo estabas doblando Parecía un burrito Está quedando... Chico, para que... No Queda rebejo Quedan manchas Es como si fuesen manchas Mira, chicos, ahora mismo Es como... Es raro Bueno, como que no se unen demasiado bien Maldita sea Tengo que poner más Así Hay partes donde ya está quedando medio violeta Pero... Mal Va a quedar otro violeta No quiero otro violeta No, porque si después le pones otros colores Va a quedar otro Creo que le voy a poner verde Rojo, creo que no necesito poner rojo Y rojo ya está Porque no tiene sentido Ya va me loca Pero rojo ya es Sí, porque rojo con rojo Quedaría un poquito raro Además Vale, creo que ahora sí está quedando bien Fíjate La cuestión es Está batiendo El profesional batiendo slime Está bien ¿Qué? Mira No, este quedó buenísimo A ver Mira La cara La cara Mientras bate slime es lo más Sí, está quedando bien Está quedando Queda bien Pero porque en este No se nota tanto como así Como que tuviese brillos Ni como en este Sino que parecen como redes Sí O que Quizá quedó raro Evelyn quiere poner más ¿Puedes? ¿Te das las manitas? No, porque estoy No porque estoy con esto Vale, chicos Estoy con la cámara Voy a meterlo todo Ya está, ya fue Se pudrió todo Arre Dale Tú puedes Tú puedes Vale Quiero ver cómo queda todo mezclado ya Mira Como este Esto Uf Está complicado, eh Vale Hazmo el de la tintura de pelo O sea, es como nunca hubiese imaginado mezclar slime con tintura de pelo Que lo tiñe, lo tiñe, eh Porque era rojo y no quedó ni una pizca de rojo O sea, quedó violeta Como si nunca hubiese sido rojo Y este está quedando como de una forma rara No sé si mejor o peor Raro seguro Es raro Es como Vamos a Lo que vamos a hacer es seguir mezclando, chicos Y ponerle verde y después mostrar cómo queda, ¿no? Correctísimo ¿Y cómo te quedó? Mirad esto Le mezclé todo al final Al final también le puso rojo Quedó regalaxia, como raro Sí No sé si galaxia porque quedó muy rojo Está buenísimo Pero quedó bueno Y es como, mira, enseña a los otros dos Este Este que es el rojo con dorado Este que es tintura de pelo Con plateado Ese que son todos los colores Igualmente tengo que decir una cosa Sigue siendo mi favorito El de la tintura de pelo Porque nunca se me ocurrió mezclar tintura de pelo con un slime Y quedó re bien Sí quedó re bien Pero ahora va a ser hora de juntarlos todos ¿Vas a juntar todos? Se pudrió todo ¿En serio? Sí Chalo, chalo Me encanta porque, para, antes Este se ve súper azul Súper todo Cuando lo estirás queda súper rojo Sí Es como súper loco Que cambie tanto el color De cuando está así A cuando lo estirás Dale Es una huella enorme Es enorme En serio, chicos Manejar esto es lo mejor que he visto en mi vida No El color es como Horrible Aunque horrible Sí queda horrible todo así mezclado No te gusta Me parece raro El violeta entonces no lo mezclamos Ven, si quieres mezclarlo No, si no te gusta el color que queda Y bueno Y bueno, pero podés No, si no te gusta Darle toque de violeta Mírate esto A mí me gusta Queda raro Pero creo que el tono Yo sé que quieres mezclarlo Mezclale tintura Creo que va a ser demasiado grande esto Si no vas a poder manejarlo No, no, creo que no Chicos, esto ya se me está escapando de las manos Intentar mezclar esto Es como una auténtica locura Mírate esto Es como Está súper bueno Está súper bueno Literal Queda raro igual Sí, como el color queda raro Pero cuando Terminaba quedando marrón Cuando lo estiras queda bueno Mira Sí Mirad Sí queda copado ¿Viste? Lo hago, ¿verdad? Dale, hacelo Lo hago, lo hago Yo sé que quieres Esto puede ser complicado Ya no puede No le entre la mano No, no, no Chico Cuando digo que no me entre en las manos Es que mirad esto Mirad esto No Evelyn le acabo de destrozar su slime Mi slime de tintura Pero está pillando el color de él Mira Sí Sí, es verdad Se está quedando más violeta Creo que es por la tintura La tintura marca todo Mirad esto Es que no estoy por echar hasta más tintura En serio Si quieres que se quede violeta Se puede echar un poco No, está bien así Me parece que queda bien En toda la mezcla de colores ¿Segura? Sí Mira Voy a Chicos, voy a seguir mezclando Y vemos A ver qué pasa ¿Y? Chicos No seré yo el mejor El ruido No seré yo No seré yo el mejor amasador de slime de la historia Ha quedado buenísimo Mirad esto Sí, me parece que está rebueno Mirad Y además con un color bastante sano y bastante lindo Y bastante homogéneo quedó al final Sí Quedó como un color bordeaux Mirad esto Es enorme No Es como súper genial Todo Todo Como ha quedado No me esperaba Quedó del color de tu remera Es verdad Me voy a hacer una camiseta De hecho De hecho Me voy a hacer una remera Me voy a hacer una bufanda Se lo voy a poner Ay, qué frío me está Se arrepintió Chicos Para una bufanda no va Pero la verdad es que está bastante bueno Y os rito una cosa Quiero que me dejéis en los comentarios Para un próximo video ¿Qué queréis que mezcle con esto? ¿Vale? Es decir Todo lo que me queráis Es decir Lo tiraba Que mezcle con esto Lo mezclo Lo que queráis Chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué queréis que mezcle? Evelyn ¿Se te ocurre algo? Ah Lo voy a pensar No me digas comida No, lo voy a pensar Es que es una Es literal Chicos Es una locura Y como suena Es como Pero bueno chicos Ahora ha sido el tío Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos likes De hacer el simbolito No, no se puede hacer el simbolito de like No, es raro Que os suscribáis Si no estáis tratando el canal Como el de bien que encontréis en la descripción Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Chau Chau